Ok, creo que llega un punto en tu vía Este Donde, bueno Cuando tú eres bastante pro y todo Llega un punto en tu vía Donde tú entras al final stamp Y ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Yo siempre entro al final stamp Y lo único que hago es esto Estoy así Y hago esto y me quedo viendo O hago TP a las personas Para ver qué están haciendo O sea, yo nunca le hago TP a las personas Pero últimamente Les hago TP a las personas Simplemente para ver qué está haciendo O sea, si está haciendo una tontería O no sé, simplemente para perder tiempo La verdad, lo que hago es esto Y pues, como pueden ver Aquí hay gente, es lo que yo hago Aquí hay chinos rarísimos Pero este es el punto, o sea Ya me llego donde Si hay personas que están obsesionados Por ser el mejor de todos Subir niveles, subir niveles, subir niveles A morir, ¿verdad? Y la verdad es que yo Pues yo llevo bastante tiempo final stamp Y ya me aburre, la verdad No tengo nada que hacer aquí O sea, no me siento cómodo, la verdad Cuando adentro ya no la misma intención de antes Que era De lo divertido Y creo que estoy haciendo vez que Me retire Roblox, la verdad Bueno, no de Roblox Si no de Final Stand por un tiempo Hasta que metan algo nuevo Porque la verdad No tengo nada interesante Porque ya lo hago nada interesante, la verdad Siempre estoy aquí Y lo que hago es como volar O perder tiempo En mi Android, la verdad No tengo nada que hacer Pierdo tiempo ya Y pues como saben Me abanio mi Namek, ¿verdad? Me lo remitió Y perdí mi Namek Y me volvieron a doler otra vez Pero creo que este Es algo Digo yo triste No sé por qué Bueno El torneo de Final Stand Este Se va a cancelar ¿Por qué? Porque bueno La verdad es que No sé Ya no juego tanto Final Stand La verdad es que Ya no hago nada interesante En Final Stand No 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 hago nada Importante O sea Hay muchas personas Que se dan Obsesionadas Conseguir Seguir jugando Jugando Y bueno Y pues yo no O sea Ya Ya pedí el hype Que tenía antes Y no es nada Del otro mundo La verdad Y bueno No sé si ustedes van a entender En realidad También perdí mi grupo Discord Y Este O sea Otro punto bajo Creo que Cuando yo entraba en el stand No sé nada Siempre me quedaba feca A ver que si a la gente Leía los mensajes Ignoraba siempre Porque ya no tengo La misma intención La misma ¿Cómo es la palabra? Bueno La misma El mismo poder de antes ¿Verdad? Siempre quedaba feca Y la gente se quedaba ahí Viéndome A ese serio Oh my god De ser Y que se me apegaban Yo no sé nada Y pues La verdad es que es triste Ya no hago nada Ya me aburrí Y bueno No mire Roblox Porque estoy esperando El Pokémon Brick Brombs Que sale en abril Al parecer La verdad no es confirmado Pero bueno Creo que sí Y si no Hasta que metan otra vez Así que probablemente Esté fuera Final San Por un buen tiempo La verdad No retirado oficial Porque yo soy retirado Pero como me dijeron A PC Gamer Hice una promesa Y tengo que cumplirla Así gente Me despido por Este Por estos tiempos La verdad Y bueno Espero que me acompañe Así que muchas gracias Por este Hermoso video Gente Espero que defiendan A los noobs Verdad Y bueno Se los quiero Demasiados A todos Gracias por acompañar En esta hermosa aventura Como Android Y también Y defiendan A los noobs Verdad Defiendan A los noobs Y hagan un buen camino Verdad Una comunidad Muy épica Así que no gente No olviden suscribirse Reden los like De los canales Y no olviden Y papus Bye bye cracks Probablemente Me conecte Hasta que haya Otra nueva actualización No sé verdad No sé verdad Y bueno Bye bye cracks